¿Crees que el bebé no es pronto, de que ustedes ya se decidieron tener un hijo? Pues sí mamá, no fue planeado el bebé, pero igual yo ya estoy completamente enamorado de él y estoy bastante ilusionado, usted sabe que a mí siempre me han gustado los niños, igual ella está feliz. Bueno, en el momento en que nos dimos cuenta que estábamos esperando un bebé, pues nos preocupamos y todo eso, pero a la misma vez, gracias a Dios de que vamos a poder formar nuestra familia. Y lo que le quería decir es que, pues ahora ya va a tener la compañía de ella, ya se va a venir a vivir aquí con nosotros para que el niño ya no esté aquí conmigo. Bueno, pues creo que a la decisión que tomaron no fue muy correcto, porque un hijo se no era a responder. Sí, lo sabía. Pero igual, está bien, ojalá que esté cómoda. Sí, ojalá que sí, ya mañana me van a traer las cosas. Vale, está bien. Sí, gracias. Sí, más tarde, le devuelvo la llamada. No, pero está bien. ¿Quién te llamó? No, no lo vas a creer. ¿Te acordás del trabajo que tanto haya querido? Sí. Pues estaba hablando con el gerente y que sí están dispuestos a darme el trabajo. ¿En serio? Sí, pero todavía no les he dado el sí, pero el problema es que quiero tu opinión, porque sabes que estamos esperando al bebé y me tengo que ir tres meses de aquí. O sea, no me voy a ir del país, pero prácticamente los tres meses no voy a poder venir. Ahí me estuve explicando todo lo que hay que hacer. Vos sabes que es mi sueño, pero igual, o sea, no te quiero dejar sola aquí con embarazos y todo. Sí, desde que empezamos a andar de novio me contaste y creo que te quitaría una oportunidad si no te apoyo. Pero igual no me gustaría dejarte. Pues me voy a quedar con tu mamá, no hay problema. Ya me acomodé y pues si es tu sueño, creo que te tenés que ir. Y vas a volver antes del parto, no hay ningún problema. Vas a estar conmigo en ese momento. Y pues... Entonces le digo que sí. Total, van a ser solo tres meses. Sí. Entonces le voy a volver la llamada antes de que se vayan a arrepentir y vos. Rosita. Aquí están unos tacos en cada día. Sí, señora, por hacer un horno. ¿Ella va a terminar? Sí, ya casi. Te tengo que preparar el almuerzo también. No, no, no. Yo le quería decir que quizás ahora es el último día que voy a estar aquí trabajando. Pero, ¿por qué? Si yo siempre he estado aquí, ya tengo bastante tiempo de trabajar, no. Y siento que no he dado problemas para él. No, es que no es por eso. Yo sé que usted me ha rendido, usted, yo le tengo confianza. Pero hoy, que ya estaba aquí esta semana, pues es que haga todo. Por fin ya mi hijo se fue. Aquí ya es poco lo que se hace. Pero ella está embarazada, parece que tiene que tener reposo. Imagínese, ella como tiene la pancita, ya le va a costar. No puede andar haciendo el esfuerzo de andar haciendo todo. Por eso hay que la casa es un poquito grande y para que ella ande al frente de todo. O en el estado que está, no es muy conveniente. Si esa muchachita solo ha venido a dormir, esa muchachita no ha hecho nada de que ha venido. Y si yo acepté para que mi hijo tuviera su comidito a tiempo, su ropa bien limpia, planchada, ordenadita. Pero ella solo va a dormir a venido. Pero igual su hijo solo por tres meses va a ir a trabajar, va a regresar. Pero ahí no puedo hacer nada más. Usted sabe perfectamente cómo llevan las cosas. Y yo le agradezco a usted el tiempo que ha estado. Gracias a usted. Y ya le digo, ya voy en el último día. Bueno, está bien, no se puede dejar todo el mismo. Bye, sí, está bien. Gracias. Y Omar, aquí está este uniforme, te quitas el vestido y te pones el uniforme. ¿Pero por qué? ¿Y la Rosita? Pues la Rosita se fue. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque ya no la necesito. Aquí pues no está vos, que puedes hacer el oficio. Pero... Ya hizo el último día y se fue. Pero si Josué le está pagando a ella para que haga lo de la casa. Pero ya no es necesario en esta ropa porque lo hagas. Además de poquita la... No, si yo sé, a mí no me molesta hacerlo. Yo estoy acostumbrada a hacer todo el oficio de la casa, pero... Si Josué quería pagarle a ella porque lo necesita, entonces... No es necesario. Aparte solo nosotros dos estábamos. Pero ya le dijo Josué que la despidió. Las decisiones en esta casa las tomo yo. Así es de que me das este teléfono... ¿Pero por qué si es mío? Los recabos que mande mi hijo aquí, yo te los voy a dar. Pero si el teléfono es mío, yo me lo compré. Yo lo voy a tener, ahí te pones las razones. Y te pones el uniforme y empieza todo lo que sí. Si, como te digo, hijo, a ella se le reunió el teléfono. Y no... A ver cómo fue, ¿verdad? Pues a saber, de repente, ella me dijo que no servía. Así que por eso es que no te sabe la llamada. Ah, bueno. ¿Y dónde está ella ahorita? Ella se está bañando. Ya rato se fue al baño y... Pues está relajando, así como está ella. Ya con agua tibia, está bañando. Me gustaría hablar con ella. Pero no... Se va a dilatar. Aparte yo le dije que ahí se estuviera porque con el agua tibia se va a relajar bastante. Pero en cualquier cosa vos podés hablar a mi teléfono, ya sabés. Yo le paso los recados a ella. Vaya, entonces le voy a... Cuando me saliera de trabajar le voy a poner el dinero para que te compre el teléfono. Pero ¿para qué te vas a poner en gastos? Aquí está mi teléfono. Aquí le llamas. Pero ella me gustaría estarlo comunicando con ella. Pues no es lo mismo aquí llamarle. No te pongas a gasto, ya es suficiente lo gasto que tenés. Bueno. Ah, pues entonces tal vez le llamo más tarde para ver si puedo hablar con ella. Va, está bien. No, pues mamá con ella. Va, va, igual ahí. Pero yo quería hablar con ella. ¿Para qué? Ya le dije yo lo que... ¿Está pasando? ¿Para qué? Además, él va a llamar a otro momento y tal vez le digo que ya andas. Que estás durmiendo. Vamos a seguir tu trabajo. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hijo, ¿por qué no avisas que te venía? ¿Por qué está vestida así, mamá? Mamá, ¿por qué está vestida así, mamá? Mira, la verdad es que como ya a Rosita no la necesitábamos, pues ella tenía que usar este uniforme. Porque nosotros dos hacíamos todo, no era necesario que tuviera ella. Pero yo no veo el por qué usar el uniforme. O sea, si se iban a hacer el oficio entre las dos, o sea, está bien, pero yo bien sospechaba que algo pasara. Si o madre es quien hace el oficio de la casa. Solo yo. ¿Pero por qué ella lo quiso así? Mira, mamá. Pues el respeto que le tengo, pues me voy a callar las palabras y ahora nos vamos a ir de esta casa. He conseguido una casa ya cerca de mi trabajo. Pues pensaba en darme las dos, pero ve que como usted no se puede, es caso perdido. Me voy a analizar tus cosas y ahora mismo nos vamos. El mundo necesita Rosita, se me va a necesitar a todos.